¿Están iniciando en SEAT? ¿Es bueno para nosotros? ¡Oh! ¡Saca Black Spectre! ¡Se puede morir! ¡Se puede morir! ¡Que se muera! ¡Se ha muerto! 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 Pero estamos en problemas. ¡Está full vida SLT! ¡Está full vida SLT! ¡No tiene nada de carry! ¡Es un 2x1! ¡Está full vida SLT! ¡No tiene nada de carry! ¡Esto es worth it! ¡Satorius es tuñado! ¡Satorius no tiene nada! ¡Satorius en problemas! ¡Satorius está encerrado! ¡Está muerto! ¡SLT es un bicho! ¡Satorius se muere! ¡Vamos! ¡Para SLT! ¡Eh, eh, eh! ¡Stop Lurzo, Reven! ¡Hay que echarle! Esto debería ser dragón para nosotros. Se va. Ni siquiera lo quiere intentar porque sabe que si se muere va a ser Nashor. Entonces, tiene que irse. ¿Se va? Sí, sí, se tiene que ir. Lo estamos buscando por si acaso, pero es que… ¡Qué bueno ha sido esto! ¡Qué partida de Koldo también! ¡Segundo! ¡Inse, kayak, espectra! Quitándose al más fuerte del equipo. Koldo lo está haciendo genial. Esto es muy bueno para nosotros. Sí, ya lo veo. Es muy bueno. A ver. Ganamos en oro, en kills, en todo. Reven, es muy importante. Te voy a decir que esto es el final del ingenio en SLT. De verdad, creo que el final del ingenio le hace casi inmortal, ¿eh? El final del ingenio… A ver qué hay de Mestres, me lo dirás tú. A ver si llega… Puede que sea final del ingenio, sí. La verdad que no estoy ahora mismo muy seguro. Esto, el engage de Koldo es tremendo porque… Lo decíamos, Barus va muy fuerte. Mira, mira, esto, piqué el calvo. El calvo, mira, hace pum. ¿Has visto la patada? Meta a su jugador más importante entre todos. Y ha dado que morir el cabrón, ¿eh? Sí, pero es que gastan todo para protegerle. Es que gastan todo para protegerle. Pero es que encima es un Barus sin summoners ahora. O sea, ha gastado todo, se ha acabado muriendo igual, es un 2 por 1. Y aquí, bueno, pues que ya no tenían nada que hacer. Qué buena la W, SLT. Se ha muerto su jugador más importante. Te echas el este. Partida de MVP SLT. Es cierto que Koldo está jugando bien, pero lo de SLT es un escándalo. La ventaja que ha sacado en el 1 contra 1. Le saca 100, niño. Tú sabes lo que se hizo. Reven, es el final del ingenio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me gusta mucho el final del ingenio. Sí, porque además hace que cargue Sante esta, el ulti. O sea, cuatro ítems completos al minuto 30. Es una barbaridad. Ojo, que nos están intentando iniciar. Cuidado, 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 cuidado. ¡Sebari, Sebari! Aquí, hay que dárase la vuelta. Vamos a ver, llega la clase. No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Se puede morir, no tiene problemas. SLT, cuidado, que recibe muchísimo. No tiene más, está muerto. La que expectas ha muerto. ¡Se hace a todos, SLT! ¡Se hace a todos, SLT! ¡Pique, hijo de la gran perra! ¡Mira, Blurza se puede morir, no! ¡SLT, no te mueras! ¡No te mueras, no te mueras, no te mueras! ¡Qué lástima! Viene Coldo con la jugada. Qué lástima no matar a ese. Vamos a intentar acabar por abajo. Ese inhibidor… ¿Va a intentar acabar? Sí, son 40 segundos, eh. Son 40 segundos, cuidado, eh. Qué pena que no se haya muerto chinzao, tío. Espera, espera. Quieren intentar acabar, eh. ¡Hay típode SLT! ¡Hay típode SLT! Yo, la verdad, ni me la jugaba. Yo me iba, tío. Sí, 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 que pueden, que pueden. Qué pena que no se haya muerto Blurzao. Podemos ir con la victoria. Blurzao se tira con todo. Blurzao tiene el cronómetro. Cuidado, que va a ganar mucho tiempo. No tiene flash. Aguanta mucho chinzao. Aguanta mucho. ¿Qué es partida? ¿Qué es partida? ¿Qué es partida? ¿Podemos ganar? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Full nexo, full nexo, full nexo, full nexo, full nexo. ¡Sí! ¡Full nexo! ¡Full nexo! ¡Full nexo! ¡Hijo de la gran perra! ¡Full nexo, tío! ¡Vamooos! 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 ¡Vale! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos a lo épico! ¡Qué grande, qué grande! Ahí va y le falta un zapato. ¡Fuuu! 200.000 personas. ¡Y récord por el culo!